Vale, puedo reanudar creo, reanudar campaña en Halo, sí, te tendrás que unir, me uno, me uno Buah, que ganas tengo de probar el multijugador de Halo, eh, yo no, lo que no sé es si me lo va a contar como dos vídeos o uno Si me lo cuenta como solo un vídeo habrá como un hueco en blanco No sé, yo no lo voy a parar, o sea, no lo sé, pero si ha habido un momento en que has visto que no había retransmisiones porque son dos vídeos ¡Qué asco! Tú me dirás cuando te unes Ya, 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 ya estoy dentro Oh, qué mal El número de jugadores en cooperativo ha cambiado desde que se dirigió a la configuración de juego ¿Qué? No lo sé A ver si se va a unir a jugar tu puta madre Ah, tengo que repetir la misión entera Uy, qué gitano te ha salido de eso, ¿no? No es gitano, es que lo estaba pasando mal Mira el lado positivo, ahora no pierdo FPS Sí, se ha debido reiniciar, luego tendré que pegarlos O subir dos episodios, que además como estamos faltos de vídeo Viene de puta madre O sea, un vídeo de una hora y media no es tan mal Sí, sí que se ha reiniciado ¿El directo? Sí O sea, me refiero que se ha separado El corte ha sido corte Cuenta como que hay dos Dos directos distintos Vamos, vamos rápido, va Como si fuese una espirran Venga, va Suerte, señor ¿Quién pone las luces? Las lámparas del suelo ¿Quién ha puesto las lámparas del suelo? Eso acabo de preguntar, Subnor Gay ¿Me oyes? ¿Josema? ¿Ángel? ¿Josema? ¿Josema? ¿No me oyes? Sí que me oyes No, me estoy quedando contigo Ya me he imaginado Vamos, va ¡Ay! ¡Qué del ascensor! ¡Uf! Acaba de subir Ha subido en cuanto yo Me he tirado Qué locurote Maquinote ¿Tú no piensas De aquí a 30 años Qué expresión ¡Uy! Qué expresiones Tendrán los jóvenes No, no, no lo sé Aún No lo sé La verdad Mira Me ha dejado con el culo prieto Ajá Ahora entiendo esto Ahí estaba el puente de antes Lo de antes era un atajo Hay que ir a la derecha Hay cierta satisfacción En matar con la pistola ¡Eh! Mira aquí Mira aquí Asómate Ahí, ahí Asómate ahí Sí, sí Esto es Lo que Pero bueno Pero bueno Tú tienes el mismo problema Que yo, ¿verdad? Por aquí hemos entrado Vale, vale, vale Bien, bien, bien O sea Vayamos cerrando Vale Por aquí hemos entrado ¿No? Vale Tenemos que subir ahí arriba Ahí arriba hay un panel Aquí hay una puerta No Es que hemos entrado por esa Que no, que no Que esta es otra Que no, que no Mira, verás Por aquí hemos entrado Mira, ya verás Vale, mira Voy a dejar una marca Vaya, no se pueden dejar marcas en la pared ¿Lo ves? ¿Ves? Por aquí hemos entrado Por la otra Que está el cadáver ese Lleno de sangre Es para que lo diferencies Ahora Por aquí a la izquierda Por ahí no hemos entrado Y la sala que hay aquí Tiene que ser otra distinta Igual Pero otra Por aquí ¿Ves? Porque en la otra No están más los cacharros estos Y ahora por aquí A la derecha A puta de oro Si este laberinto Mira, aquí hay gente ¡Pero bueno! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! Me puede pegar un tiro El caso es que es un poco subnormal Porque No sé Mira Mira, ves que todos son cadáveres Sabes la que viene, ¿no? ¿Vos? Mejor ¿Vas a jugar a esto? Me he visto gameplays No sé En esa época en la que yo pensaba Que nunca sería capaz de jugar a esto Es decir ¿Quién me lo iba a decir? De hecho Todavía estoy esperando el día En que pueda jugar a Bloodborne ¿Nunca jugué a Bloodborne? Evidentemente no Es exclusivo de Play 4 No, espero Todavía no hay fecha para Para que salga en PC No sé, ¿sabes? No sé si va a pasar No hay ningún panel aquí No, pero podemos ir por aquí Por aquí, por aquí Estoy activando Por aquí, por aquí, por aquí Oh Oh, vaya Cinemática Que No sé de qué estaba hablando Sí, eso Algún día jugaré al otro Probablemente Te pedí de prestar A Play 4 Y la capturadora, ¿no? Claro Para grabarlo Y el PC Claro Claro No, el PC para qué? Claro, claro Sí, la novia Para follar Es un boss, ¿no? Es un boss ¿Qué da puestas? Jenkyu se llamaba O Jenkins Jenkins tiene más sentido Oye, es que La IA se llama Cortana ¿Y qué le pasa a Cortana? ¿Y qué le pasa a Jenkyus? Pues que es un nombre horrible Y Jenkyus tiene más sentido Bueno O-ha-yo-se-ca- ¿Cómo se llamaba ese? Senku Un serga No le pega nada a la boca Pídeselo con educación Cuando los vean Seguro que te hacen el favor Dios Todo el mundo hablando Del ministerio del tiempo Pero esa mierda No se había terminado Es que hay una nueva temporada Al parecer Ya, ya, ya Ahora somos Jenkins ¿Cómo es a Mr. Hyde? No porque es un vídeo No creo que rompan así La cuarta pared En Resident Evil 7 Lo hacen En Resident Evil 7 Llega un momento En que ves una grabación Y entonces tú controlas Al de la grabación Lo cual no tiene sentido Mendoza, oza ¿En el colegio de Mendoza Sería muy chulo? ¿O era lo mío? Solo me sé La parte de Mendoza Vale, vamos Mendoza, Mendoza Oza, oza Oza, oza Tú imagínate Si antes Si hubiese una especie De Dios Una divinidad Que antes Que antes De que una persona Vaya a hacer un meme Sin que lo sepa Se lo hubiesen dicho En plan Imagínate La chica El meme este Antiguo Antiguo De la chica Que Que era la novia celosa ¿Sabes cuál digo? Esta que era una chica Vale, estás hablando De la aplicación Que creo No, 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 no Estoy En ningún momento He empezado yo a hablar De ninguna aplicación No me estás ni escuchando El meme El meme de la chica Esta que hace La chica esa El meme del hombre Que hace así ¿Sabes cuál digo? Mira el directo El directo ¿El meme del chico Que hace así? Sí Imagínate Si antes de hacerse Esa foto Vale, el tío sepa hacer esa foto Vale, imagínate No es una foto que O sea, la foto Él se la hizo para Para sus cosas El tío no se hizo la foto Para subirle a internet Y que se convirtiera a memes Él no lo sabía El tío se hace la foto Y entonces aparece un dios Y te dice Esa foto si la subes Se va a convertir en un meme mundial Y la va a ver todo dios No, estás hablando de Conrad El de los Simpsons, claro No estoy hablando de Conrad ¿Qué dices de los Simpsons? ¿De qué estás hablando? ¿No has visto ese episodio? No Pues Liz ha creado una aplicación En la que si tú subes una foto La aplicación Si subes esta foto Josema, Josema Josema, me estás hablando Me estás hablando De los episodios De las últimas temporadas No tengo el tiempo libre Que tienes tú No me veo Las temporadas últimas No llevo los Simpsons al día Hay que estar enfermo Para llevar los Simpsons al día Yo la veo mientras como Estás enfermo Si llevar los Simpsons al día Da igual Sea lo que sea No estoy hablando de esa mierda Estoy hablando de una especie De divinidad Que avisase De cuando los memes Van a ser meme Estás hablando de los Simpsons ¿Estás hablando de Simpsons? Los Flur Mira El que se nos murió El del sombrero Vaya Bueno El que se nos murió Lo que hemos matado No El del sombrero Simplemente se nos murió encima El que lo hemos matado Era otro Ah Es verdad Dios Que capacidad y concentración Nula que tienes Pues eso Hay una Oye Pero bueno Pero Ah Que estaba tocando las piezas Que no eran Hay unas cosas Llamadas Los Flur Que van a venir A pegarnos Ya vienen Pues joder Con los Flur Si Espérate Me está dando el Flur De los Flur Tú por un lado Y yo por el otro Bueno Estamos bien Por un lado Cada vez Concentra el fuego Ahí y ya está Por detrás Pero bueno Pero bueno Quiero que empieces a ver el problema O sea Que los Flur Son como un parásito Si Son una mente colmena Bueno Son la típica Mente colmena Empieza la semana que viene El lunes que viene Te voy a decir lo mismo ¿Ves? Si hubieses dicho por el grupo O sea Decírmelo aquí de frase Me da igual Pero si hubieses dicho por el grupo De Pues eso Oye Que la semana que viene a empezar ¿Te hubieses odiado de una manera? Pues Marta no Ya Pero Pero Marta Odia a quien no tiene que odiar Y quiere a quien no tiene que querer ¿Me estás diciendo que Marta No tendría que odiar? Marta Tiene las cosas muy claras En su vida Y a la vez no Pero bueno Mira que es el homing Voy, voy, voy Que no lo estoy viendo A ver Si tienes que decidir De matar a los Flur Y matar a los A los malos Que se me ha cerrado la puerta En la nariz Como que no puedo Suicidate con granadas Estaba en la puta de abajo Serás canelo Que si tienes que decidir De matar a un Flur O matar a un A uno A uno de los otros Eh Al de los otros Siempre Claro Pues no el Flur Le coge el poder del otro ¿No? De decirlo no No, no No, no No los convierten O sea No en No es una cosa que ocurra En la vida ¿Pasa que esa puerta Está rota ahora? Ah, pero aquí A la derecha A la derecha A la derecha Esta puerta Estamos reanudando El camino Reanudando ¡Uy! Para los Flur Las escopetas Vienen muy bien Desde aquí Adelante Empezaremos a ver escopetas Oh, oh Sin munición Me queda solo de pistola ¿Qué falta? No falta nadie ¿Cómo no? Hay que seguir por aquí Pues yo doy bien poca vida En general Hasta los grandes Te mueren fácil Pero son un montón Pues el lore De los Flur De estos Como que Fueron Los polvos De unos Semidioses Que estuvieron Hace tiempo ¿Qué? Yo es que me vi Un par de vídeos De lores de Halo Por curiosidad Y digamos Que estos Son como los Como que Como que al principio Había unos semidioses Pero Pero vinieron otros Pero vinieron otros Y los mataron Y los Semidioses Se convirtieron en polvo Y Ese polvo Son los Flur Ah Interesante Los vamos a matar Igualmente ¿No? Hombre No creo que Descubrir su lore Les haya hecho Benevolentes Les haya hecho Inmunes Así Además Como que O sea Yo también Fierte de los vídeos De Youtube Del lore De cosas De hace 5 años O que era de 2015 O así Es como una cosa Bastante dudosa Siempre Porque el vídeo Decía como que Como que El polvillo este El polvillo este De los dioses Ven para acá Me estaba agarrando Toda la gente El polvillo este De los dioses Como que Casi te matas Como que Se lo daban de comer A unos animales Y entonces Fueron los animales Los que desarrollaron Las esporas Mandaron las esporas A no sé dónde Y entonces Fue cuando empezaron A salir los bichos Es una cosa muy rara Entonces Hay que disparar Si Tienen algunos Estos son de los nuestros Son humanos Bueno eran humanos No le disparas Granadas adhesivas A las Al menos Dan un montón De cargas de rifle Pero bueno Y esto Ah invisible Pero bueno Josema Que me la has liado Que no te la quita yo El puente ¿No lo has tirado tú? No ¿Quién ha sido? ¿Cómo se sube ahora? Pero bueno Voy a cerrar la puerta Un momento Yo solo he escuchado Vale Cállate Mi familia Que se están diciendo cosas Sí Yo Lo que te estaba diciendo Que Lo único que he escuchado Ha sido Vale Cállate Sí Es lo que me has oído yo Por donde Por donde es Por donde amargan Los pepinos Por aquí ya hemos ido ¿No? Ah no ¡Ay! Por aquí Por aquí Por donde he ido yo Por donde he ido yo No se va Por donde hay uno Ya 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 lo veo Ya lo veo Es que da mucho asco Los parásicosas estos ¿Te dan asqueros de los parásitos? Tú tuviste tenias dentro Tú sabrás de esas cosas También te tengo a ti como amigo No me queja Yo no soy un parásito Eres tú el que chupa de mi presencia Para jugar videojuegos Madre mía En un momento ¿Ves como no estoy tocando nada? Ah tiene un patrón No lo creo ¿Lo podemos cruzar por ahí? Fuck ¿Cómo sube? Ah por el otro lado ¿Estabas apuntando con mi arma? Estoy pensando A ver si hay un patrón de verdad No creo ¿Por donde has subido? Ah por ahí Pero no has subido Has ido por ahí A ver que te encontrabas Me he caído No es lo mismo Porque me disparas Que soy yo los buenos No a ti no Estaba disparando a otro sitio Ya ya Claro No hay más caminos No hay más caminos Entonces No Hay que hacer algo Con el puente este Sí pero ¿El qué? Que está roto Bueno no Si eso ya lo veo Ah si la puerta está aquí La madre que te parió O sea Es que estoy viendo Una Esta verde Digo yo Coño Joder Pero que saltos pegáis Cabrones Como nosotros Ingravitatorios No Aquí no hay nada Abajo Están abajo todos Los inundaditos Pero bueno Si por aquí hemos ido Ah no También son Son los pequeñajos Los que Nos atacan Por la puerta A lo mejor Pero bueno Que está vivo Para afuera Sí por donde haya enemigos Enemigos Eso podrá seguir Sí sí me estoy guiando así ¡Hostia! Abro Ah vale ¡Uy! Que liada Sí sí Me queda igual Digo coño ¿Quién queda vivo? Sí pues no No hay nada por aquí ¿Estarán arriba? ¿O abajo? A ver Hemos entrado por ahí Puedo seguir recto Mira aquí hay más flujo No me gustan No me gustan estos bichos Por aquí Toma Eh Una escopeta Vaya Fíjate aquí Se aliaron Se aliaron Se aliaron para Sí supongo ¿Vienes? Estoy un poco Tampoco sé dónde estás He seguido avanzando Ya te he visto Ya te he visto Este musicote ahí de fondo De repente de ángeles Cantando Vale Gracias Ángeles No ángel O varios como yo Uy que este está parado Ay que le puede reventar la cabecita Si están tirados en el suelo Buena pista ¿Por dónde hay que seguir? Me está empezando a cansar este sitio A mí me está empezando a agobiar Tiro la cabeza Tiro Ese hombre muerto ¿Hemos venido por aquí? No es que podemos subir arriba Y nada Si me pongo en tabulación Para No es que ahí está Para ver mejor Desde luego Se ven las cosas más claras Vale Te voy a seguir O sea Se ve dónde hay algo Y dónde no Estamos dando vueltas Como tontos Es que aquí ya hemos estado No sé Yo estoy dando vueltas Pues que Es que no Es que Es que Joder A ver Aquí Ahora tenemos ahí Y allí Vamos por aquí A ver Es que no ayuda Que todos los sitios sean iguales No Este es el que está cerrado Este es el que son cuatro cerradas Aquí es donde no hemos podido Esto es el que hay cuatro cerradas Vale Esto tiene que ser la parte de arriba La parte de arriba Sí La parte de arriba La puerta Y la verde Ahora es por aquí Llegamos aquí O veníamos de aquí O veníamos de aquí Mira aquí Aquí se puede subir Ah no No puede subir Ah sí 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 Aquí 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 De aquí Puedes subir aquí Arriba Ah coño Ah coño Aquí es donde yo te había dicho Pues de aquí De ahí Podrías subir aquí arriba Utilizando el lugar Donde están todos los cadáveres Y a ver por aquí Al menos ahora estamos arriba Es un avance Vale sí Ya está Este puente de luz se queda activado Ya está Buena idea la de la escopeta Sí Sí Vamos de aquí Ahora supongo que lo que haremos es salir Y ver como todos son bichos ¿Estás infectado o le pego un tiro? Están vivos Ah Aquí está Vaya A este hombre no le ha sentado bien el remaster Es calvo en la remasterización Y tiene mucho pelo en la otra ¿Sí? Voy a ver si lo consigo encontrar Oh cuánto flut Hostia puta ¿Verdad? Compañía Todas arriba No es así No sé cómo ves pero no es así Eso es otra cosa Esas canciones no se crean No se crean con el propósito de que sean mega famosas Uno las crea para su propio Para su propia parroquia Y de alguna manera crecen y se multiplican ¡Ay Dios! He matado a un señor Y de alguna manera crecen y se multiplican ¿Como tú? Yo no crezco y me multiplico O sea crezco pero no me multiplico ¿Agua? No Bueno Ya veremos Nunca se sabe Vale si veo a uno que le están infectando lo mato Ah pero se puede infectar Sí, 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 sí Desde luego O sea los pueden infectar los Pero bueno ¿Quién se ríe? ¿Oye esa risa? No Pero yo creo que hay alguien riéndose No se está bien Que hay un señor riéndose Pero bueno ¿Y estos cacharros? No lo sé Pero me han disparado A los hijos de puta ¿Qué? Toma Chispa culpable 343 Chispa culpable Mi función es impedir que salga de aquí Pero necesito su ayuda Vamos por aquí Enhorabuena Libera usted a los Flod Ay de repente Pero es este hijo de puta Soy normal El Flod es una placa Que puede destruir planetas enteros Sí lo son Lo mejor será quemarlo todo Sube los fogones Cortana ¿Te estás quedando con el camino? No ¿Tú sí? Sí Está cantando Está cantando la pelota ¡Eh! Pero ya es copeta Yo también Cuidado que se explota Menos mal que me has avisado Bueno Aunque yo lo he visto gordo Y he dicho ya está Ya Sí También te digo que Es como lo que dijimos ya En el En el World War Z Que es difícil Inventarte enemigos Zombies Tipos de zombies nuevos Sin caer en lo mismo Si tienes que hacer un juego de zombies Con diferentes Con diferentes habilidades Pones siempre las mismas El que explota El fuerte La que está buena ¿Qué? ¿Qué? Eh... No vale que nos den algo de munición Pero bueno Josema Corre Pasa de esta gente ¡Uh! Jopeta Corre 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 Yo lo estoy siguiendo Sí, sí, sí Síguelo Síguelo ¿Que lleguemos dónde? ¿Perdón? Por aquí ¿Dónde está la pelota? ¿Cociona por aquí? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Sigue, sigue adelante Yo cubro detrás ¡Ay! ¡Uy! Me explotó Sí, pues me tengo que esperar Que no tengas nadie cerca La la... La la... ¡Lala! ¡Lalala! 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 Puta Cruzcampo Ahora puede hacer ¿Por qué has hecho una historia? ¿Por qué nos has pasado una historia de mierda? Vamos a ver, Josema ¿De qué vas? ¿De qué vas? Estás fuerísima, te baneo Te voy a ganar Te voy a ganar Las normas no ponían nada Las normas cambian Ahora no se puede hacer stories Oye, pero que hay bichitos estos pequeñitos Es que no mueren de un tiro, eh Que necesitan una ráfaga De los pequeñitos pequeñitos Oh, estos dan munición Menos mal Vale, voy a cambiar la... ¿La qué? La pistolita por la ametralladora ¿Dónde está la pelota? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Son como hormiguitas La verdad es que sí quedan bastante ascos Pero ¿dónde está el otro? ¡Ahí! Se ha ido para allá Con él, con él Vale, intenta Siempre los que explotan Dañan a los... A los que no explotan Así que intenta dañan siempre a los que explotan Vaya, perfecto No tengo munición casi Fuck ¡Ah! ¡Ah! Está bueno ¡Ey! ¡Ey! ¡He aparecido! ¡Ey! Está bien, Ángel Son difíciles de ver estos agujeros Sí, ¿verdad? Me pongo muy nerviosa la pelota esta cuando canta ¿Qué? Que estas cosas te convierten en cosa Tiene sentido Por desgracia este juego no contempla que si un flot te mata Te conviertes en flot Así que no podemos matarnos entre nosotros O sea, no convertidos en flot Ah, es una escopeta ¿Dónde? Para mí, para mí, para mí Eh, pero bueno Pero no sé, así sin querer Y subo una historia Así Todo feliz Todo tranquilo Hermanos, un grupo de putas con Jampo Somos amigos Hay una escopeta aquí Te la has llevado No me la he llevado, no ha pasado No, está aquí Vaya Oh ¿Te importaría echarte un poquito para atrás? Ya que a ti te matan más que a mí Perdón Media mierda Perdón ¿Por abajo? Ah, pensaba que... Aquí hay una flecha Esto Oh Un escudo Me duele la nariz por dentro de una manera ¿De la cocaína? Pues no lo sé O sea, si al menos Si me la me quieres disfrutar al menos Lo entendería perfectamente Pero, o sea No me meto nada O sea, no me sale rentable Qué lástima Sufrí las consecuencias ¡Ah! ¡Otro agujero! Sufrí las consecuencias de las drogas sin tomarlas ¡Tos bichos de mierda! Sí, son bastante asquerosos Pues de aquí hasta el Halo 5 Así Son el... Los Floods son el malo, malo de verdad De este juego De esta saga Bueno, hay varios en realidad Ah, digo, porque me estás disparando Pero no Era un... Era un Flood con escopeta Dispara, cabrón, dispara ¿Dónde? No estoy No, yo voy a mi... A mi ritmo No te preocupes Es que... O sea, no sé por dónde es Por aquí me imagino ¿Cómo hace munición? Bastante bien Me cago en la puta madre Ángel, no mires A lo mejor los láseres estos no nos ayudan Que vayamos a... Supongo que tendremos que venir aquí, ¿no? No sé Tengo yo pinta de saber lo que tenemos que hacer No tienes pinta de saber una mierda Digo... Sí, no sé ¿Estás bien, Ángel? ¿Te necesitas hablar? ¿Yo de qué? No sé Ese piloteo que has pegado ¡Tate! Me viene de puta madre Tener más munición de escopetador Tate... Tate que te meto, ¿eh? ¿Pero dónde hay que ir? Ah, por aquí A la puerta grande, supongo No lo había visto No soy ingeniero Pero una puerta grande Si me fijas Puede sentar Te disparo en la cabeza, ¿eh? No tengo miedo Uh, está loco la pelota esa, ¿eh? Nos la va a liar Nos la va a liar Luego tienes detrás Bueno, te puedes encargar tú solo Sí La actividad de los flot Ha provocado un fallo En nuestro sistema De control robot Uh Eh... Botiquín No, estoy Tengo la vía a tope ¿Y ahora? Sí Solo me daña el escudo Ah, que no es por aquí Pero... Pero bueno ¿Estás bueno, tú? Qué asco de... Qué asco de bichos Eso es como lo... Como sodio ¿Dónde está tu ho... ¿Dónde está la tu escopeta? Mira ahí, la veo, mira, la veo, mira, la veo, mira, la veo, mira Ya la ves, eh, perra Pírala, pírala, pírala Vaya ¿Estás bien, Ángel? ¿Estás bien la escopeta? Callate, tú te has muerto antes Pero tú yo soy más lamentable Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú ya? Pero bueno Joder Has sido tú, ¿verdad, cabrón? No ¿El qué? Si no tengo ni granadas Pero qué asco me estoy pillando Pero si no he sido yo Lo puedes ver... Lo puedes ver en el directo No, esta no es la que quiero yo Madre de amor hermoso Uy, botequín No, es que he pintado el niño, eh Ay Sobre el main ¿Dónde estás tu escopeta? Venga Has matado a 100 flores ¿Dónde está? La estoy buscando Ha desaparecido Sí Ay, a ver Me nace una piedra Que te calles Este hombre Le falta No es un hombre Es una pelota Pues le hace falta un reseteo Ay No le dispares Es pluto ¿Qué pasa si le disparo más? Probablemente te repita la misma frase De que es totalmente innecesario Había una liadita Porque ya se ha salido volando Detrás nuestra Sí, sí, sí Tampoco te pongas muy delante de ellos Porque los láser No, sí, ya veo ya Jolín, que grande es el sitio este, tú Anda, la copeta Pero ¿Qué tiene lanzacohete? ¡Hala, los flores! ¿Qué llevan lanzacohete? Los flores Me parece una mierda esto Esos son las que van a exportar A las mías Como han venido de perlas Buena granada Buena granada Vaya No hay nada que puedo usar Nos está abriendo ¿Qué espera aquí? ¿Tú sabes lo que... Lo que... Pero bueno Nada, jefe maestro Que de aquí un salto Un salto llega, hombre Vale, no quiero que abran las puertas Eh... ¿Tu madre bien? No es la balear ¿Qué está pasando aquí? No es la balear muy fort La pelota esa es que se ríe muy mal Que no es la balear fort ¡Miala! ¡Uh! ¿Nos va a traicionar? ¿Nos va a dejar aquí encerrados? ¿O algo del palo? ¡Ey! No tienen armas, ¿verdad? ¡Mierda! No, estos se nos sueltan ¡Eh! Aquí hay algo ¿Qué hay? A ver Un pasillos No sé por qué Me recuerda un poco A BB Space ¿Alguien? Sí No, si era... ¡Un ca... ¡Aaah! Un camino ¡Uy, no! Un camino ¡No me dispares! ¡Jolín! No me gusta la pelota ¿Qué? Vale, creo que los golpes físicos No les hacen nada A no ser que sean A no ser que sean pequeñitos Los golpes físicos No les hacen nada ¡Uy! ¡El lanzacohetes! Escopeta Pero bueno Por favor Podéis moriros ya Una puta vez ¡No! ¡Pero no me muero! ¡No! Está bien ¿Dónde coño es que mi puto cadáver Que te quites ¡Bichos de mierda! ¡Ah! Ese es el lore El halo se creó El halo se creó Para contener a los flood El halo El halo era la única manera De contenerles Y ese es el arma Que querían utilizar Los covenants Pero les salió mal ¡Eh! ¡Lanzacohetes! Vaya que es un Dead Space En toda la regla Hombre Las efigias Originalmente No las ha... De hecho Dead Space Se copiaría de esto De hecho Dead Space Se copió De Horizonte final ¿Horizonte final Va antes O después de Dead Space? Creo que va No es un horizonte final De nada Pues es una película Literalmente Dead Space ¿De qué va? Pues te dejo Lo adivines Hasta luego ¡Me cago en tu madre Cabrón de mierda! Te quedas con ellos Un rato Va Has traicionado Un colega ¿Lo sabes? ¿Dónde estás? ¡Uuuh! Estoy sin balas De la escopeta ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Por la enorme puerta Gigante! ¡No soy ingeniero! ¡Pero creo! ¡Qué! ¡Qué! Creo que es Normal Creer a bebés Supongo que la otra especie Que se encuentra En la instalación En estos momentos Es la responsable De liberar a los flots Parece muy tenaces El presidente social Pues eso Los flots Fueron liberados Por el Cominant Cabrón ¿Qué pasa? Quería la munición Pues voy a comprar A ebay A ebay Que asco Yo recuerdo una temporada Tu compra más en ebay Sí Porque no existía amazon Amazon no es tan antigua O sea Creo No sé A lo mejor simplemente No la conocía Y porque ebay Permitía paypal Y a mi padre No le gustaba Comprar una tarjeta Pero entonces Un día Pero entonces Un día ¿Qué? Eso Porque dije yo Anda Mira amazon Y a partir de ahí Fiel cliente ¿No? Hombre Tampoco que compre Todos los días ¿Sabes? Pero es de estas cosas Que como probablemente Amazon viva Más tiempo que yo Pues Toda mi vida La Amazon gobernará El mundo No No es Una empresa No es ni de las Empresas más ricas Del mundo Que se ha ido La bola Realmente O sea Tú te rías Y hay muchos memes De Disney O no sé qué Pero Una de las empresas Más multimillonarias Del mundo No las conoce No la conoce O sea A nivel Usuario No las conoce nadie Que es el grupo Alibaba ¿Y los 40 ladrones? No El grupo Alibaba Es una empresa china Que o sea No es una empresa Es un grupo Cuyo líder Es el chino Más rico del mundo Literalmente Y Que solo es de O sea Es de ingeniería En general Pero por ejemplo Que a lo mejor Son máquinas De factoría Que Que nadie compra Que nadie tal Pero O sea Que se compra A nivel Maquinaria Pero Tienen una cantidad De dinero Que es Loquísima El grupo Alibaba Y eso Es una empresa Que nadie conoce Que se coja Coca-Cola Y se la compra 5 o 8 veces Oye ¿Por dónde es? Ah Por ahí No se ha abierto la puerta No la he visto Los flots Son el coronavirus Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Lo he bloqueado con el cuerpo o qué? Ah Que nos han matado los dos Que sí No estoy enterando una mierda El e-store No dice nada Que los flots Que los flots Están aquí encerrados Que lo que vamos a vivir Ya ocurrió en el pasado Y que culpa de los cacharros estos Por De los que venan Por liberarlos Pero bueno No había culpa de todos Porque Todos queríamos el arma Todo O sea Existía eso La leyenda De que En el halo Había una Un arma poderosísima Pero nadie sabe lo que era Y era el offload Que no es un arma Que se pueda utilizar ¿Ves? Intentamos Pasar un poco de ellos A ver si de alguna manera Hombre Se van a acumular La cosa está en que el nivel es largo No que los flots sean difíciles ¡Joder! 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 ¡Qué malo eres! Que no es por allí Ya, pero he conseguido una copeta ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Josema! Un momento para poner el móvil a cargar ¿Verdad? ¡Josema! Se ha puesto la música tensa Es que Es que te has ido a desconectar Justo cuando empieza la música ¡Verdad! Tensión, ¿eh? ¡Calla! ¡Corre! ¡Josema empieza a tener Pesadillas con los flots Ya veo ya ¡Joder! La escopeta que no valía de nada En el... En el reach Aquí vamos ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Que se ha desgastado! ¿Por qué no saltas? ¡Que se ha desgastado que te iba a empujar ¡Mira tu cadáver! ¡Más tira la escopeta! Es que sí Bueno La escopeta es cosa del pasado ¡Vamos, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Tira para adelante! ¡Cuidado con los láseres! ¡Que te estoy viendo! ¡Estaré esperando a tu... A tu... A tu... Nada, por abajo, imagino ¡Qué perro! ¡Cómo corres, eh! ¡Uy! Gracias Nada, hombre ¡Ay! ¡Muy amable, caballero! ¡Vamos de una escopeta! ¡Ale, agarrate! ¡No me agarraría hasta como menos! ¡Qué agarraría hasta como menos! ¡Yo he disparado porque te has disparado! ¡Detrás! ¡Ah, pensé que eras tú! ¡Ah, gracias! ¿Cómo debería tomarme eso? No sé ¿Cómo deberías tomarte lo que te dijo Zela antes? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué dice? Me... Dice... Dice... Os considero unos amigos increíbles, no sé qué En los cuales confiar Por eso sé que puedo decir Que nadie debería confiar en vosotros Como perdón ¿Josema? ¿Dónde vas? Yo qué sé Es que ya no sé Lo que voy a decir Creo que estás yendo por donde lo ves O sea, yo estoy donde está la pelotica Mira, pues lo que me sigue detrás no es bueno Nah ¿Dónde está la pelotica? ¡Logia en eso! ¡Oh! Aquí está Voy Madre mía Lo que tienes detrás Creo que te llaman No, creo que aún no Aún ¡Oh! Vamos al centro ¡Láser del poder! Explota el planeta Yo lo haría Yo lo quemaría todo Probablemente lo hagamos haciendo Bueno, probablemente Tú ya lo sabes, ¿no? No Una cosa es que me acuerdo de cosas Otra cosa es que me sepa La historia No me acuerdo No me acuerdo de poco ¿Qué es eso? Una barra Una animada barra de uranio El carbono Ah, pues eso Es una espada Ah, hemos dicho el mismo a la vez ¡Oh! Es una espadita Para metérselo en el culo ¡Pero bueno! Exige que yo me ocupe del índice Usted es vulnerable a la infección El índice no debe caer en manos de la flor Antes de que activemos la instalación desde la sala de control ¿Vas a pisar, hijo de puta? ¡Deprisa! 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 Bueno Lo dejamos aquí ¿Qué vamos? ¿Vas a hacer un solo vídeo entonces al final? ¿Eh? ¿Con estos dos? Sí, sí, sí Los pego y ya está A ver cómo acaba Lo pongo ya a pegar y ya está Aquí es donde dejamos a Cortana Por desgracia Ya no soy útil para esta tarea concreta El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes Como la reunificación del índice con el núcleo Debe hacerlo usted, recuperador Te la metes por el culo a una Pero es la cura Esa es la cura para los flotos Por supositorio de un año Sí Del grito que pegas ¡Aaaaaaah! Se pone en todo Vibra en una frecuencia que los mata ¡Lol! ¿Por qué hablas como si estuvieses pedo, Cortana? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Está celosa Activar las defensas de Halo y destruir a los flotos Tiene la regla Por eso tenemos el índice en el centro de control ¿Es esto? Se lo mete por el culo a ahorrar también Joder No puede ser que un chiste así nos haga tanta gracia todavía Cortana ha dicho que te den Buena idea ¿Cómo te atreves? ¿Te emita? ¿Qué? Tengo el índice Calla y muérete Basta No sé los ordenadores Si activamos las defensas de Halo Los destruiremos ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Y por qué fue construido? Halo no mata a los flotos Sino a su comida Humanos Pacto Todo Nos comen a todos La única forma de detenerlos es matarlos de hambre Y para eso Está diseñado Halo Aniquila toda la vida de la galaxia Buena ¿No me crees? Pregúntale Aparece un señor y dice Hola soy Halo Si tienes razón ¿Es cierto? Me ha llegado con un cuchillo Más o menos Técnicamente este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años Pero cuando sigan los demás La galaxia quedará sin vida O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los flotos Pero usted lo sabía ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, eh Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra ¿Usted le ha seguido paso a paso durante esta crisis? Jefe, detecto movimiento Joder, que cambio de hecho Hay que irse, ahora Usted me preguntó Si pudiera elegir, lo haría Tras reflexionar sobre ello Mi respuesta es la misma No hay elección Hay que activar el anillo Sácanos de aquí Si no me ayuda encontraré a otro Pero necesito el índice Ni mucho menos Así será La cabeza se queda Tirad el resto Nani Pero bueno Cuidado Ahora, suficiente Apaga Apaga La siguiente misión son 20 minutos Bueno, vamos a dejar aquí Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Así que lo haré en un vídeo Próximamente El final de Halo Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Y hasta la próxima Un saludo a todos